La información exacta de tus artistas, ahora, EXA NEWS Hola amigos de Xterapuato, ¿cómo están? Soy Manolo y estos son los EXA NEWS de la semana. La famosa serie de zombies de Walking Dead ha anunciado que terminarán en el 2022, con la temporada número 11. Pero esto no significa que el universo de zombies que crearon vaya a terminar, pues veremos más proyectos en camino. En otras noticias, Xbox ha revelado la fecha de lanzamiento y los precios de sus siguientes consolas, pues prometen que tendrá velocidad y rendimiento de nueva generación. Para más información, visiten nuestra página oficial www.exafm.com No olviden seguir en estas redes sociales. Soy Manolo y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.